¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien y bienvenidos al primer video del año. Yo sé que ya son finales de enero, pero no, no saben. No he estado haciendo muchas cosas, pero como que he estado ocupada con varias cosas. Sobre todo que entré otra vez a la escuela, tengo algunos pedidos de diario en la tiendita y pues muchas cosas. Porque no, como que no he descansado muy bien. A veces me quiero tomar mi tiempo para descansar, pero pues el hecho de que yo tengo muchas cosas que hacer no ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Primero que nada, les quiero mostrar este nuevo ángulo. Yo sé que ya lo hemos manejado antes, pero en esta ocasión compré ya un nuevo tripié, por así decirlo. Es como la estructura de una lámpara, por así decirlo, de una lámpara de escritorio. Pero tiene la estructura para que pueda sostener mi teléfono ahí. Eso es lo que está grabando o sosteniendo mi teléfono en estos momentos. Díganme en los comentarios si les gustaría tener más de estos clips como desde arriba. Porque obviamente creo que se ven mejor que como los pongo normalmente, que es como de lado intentando ponerlos arriba. Díganme abajito en los comentarios si les gustaría más de estos clips en este ángulo o más del otro. O combinados como 50-50 para que se haga un poco más dinámico o algo así, ¿va? En este video vamos a empezar mi bullet journal para este año. Yo la verdad no estoy segura de cuánto me dure este bullet journal. Yo creo que como hasta agosto, septiembre más o menos. Ya lo empecé. Lo único que vamos a hacer ahorita es como la portada y como la primera página. Ya de hecho como que ya planifiqué un poquito las cosas. Ya aquí puse algunas imágenes que quiero poner en ciertos spreads. No he hecho enero. O sea, como la planificación de enero no la he hecho. Porque ya saben, yo ando muy ocupada. Pero bueno, aquí están mis fotos. Etiqueté alguna de las páginas pues para saber en dónde podía yo empezar. Y pues aquí está la primera semana. Bueno, no la primera semana. De hecho fue la semana del 15 al 21 de enero. Que creo que fue la semana pasada. Y empecé esa semana porque como les digo he estado como con muchas cosas en la cabeza. Entonces pues no me dio tiempo mucho de empezar mi este. La primera semana. Aquí está mi fin de semana. Esta es mi semana actual. Este es el día de hoy. Y utilicé estas fotos de Chen Yor. Que como pueden ver estoy obsesco con esas fotos. Es que se ve muy bonito. Se ve muy bonito. También en mi K-Pop Journal hice un spread con estas fotos. Y quedó bien bonito. Estoy obsesionada con estas fotos. Ya saben que a mí me gusta mucho decorar mis portadas así con otro papel encima. Pero si a ustedes no les gusta eso. Pues así simplemente pueden directamente pegar cosas en la libreta. En la pasta de la libreta, ¿no? No sé si ustedes sean como antiguos. O ya tengan tiempo conmigo. O sean nuevos. Si son nuevos. Oli. Yo soy Nicole. Me gusta mucho hacer Bullet Journal, K-Pop Journal y muchas cositas. Para los que son como antiguos ya aquí en el canal. Sabrán que a mí me gusta como ponerle un papel encima. Y normalmente esos papeles son decorados. Así se llaman como de scrapbook. Pero como que en esta ocasión no encontré un papel de los que tengo ahí. Para que fuera con esta foto. Se me ocurrió utilizar una hoja de estas cuadriculadas así sencillas. Estoy usando este. No sé qué es. Dice Lost Leaf. Supongo que es para las carpetas, repuestos de carpetas. Esta la conseguí en Mesones. Si son de la Ciudad de México, ahí las pueden conseguir. En internet no estoy segura de dónde. Pero ahí en la Ciudad de México, en Mesones, ahí es donde la conseguí yo. Voy a estar utilizando esa. Se me hizo lo más como accesible. Porque les digo, no quiero... Y no quiero imprimir una hoja con un diseño. Siento que esta va bien. Este es el polco que voy a estar usando. Es súper bonito. No sé si ahí lo vean, pero está súper bonito. Pues creo que voy a estar utilizando también este recibo. Para como añadirle algo aquí. Y pues también creo que voy a estar utilizando algunos recortes. Esta carpeta, por así decirlo, la compré en Miniso. Ya saben, yo súper de Miniso. Tiene alguna... Tenía una libreta aquí adentro. Pero la verdad yo no quería la libreta. Quería el folder. Se la quité y pues los bolsillos los quito literalmente como bolsillos. Aquí tengo algunos recortes. Algunas cosas que me... Que me regalaron una... Una muchacha que me regaló en el Journal in Date que tuvimos. Me regaló algunas cositas súper bonitas del Beckham. De Exo y de Lucas. Aquí también tengo otros recortes así. Creo que eso vamos a estar utilizando. No sé si voy a hablar. A lo mejor no, porque luego ya ven que me tardo mucho. Pero a lo mejor sí les voy contando aquí algunas cositas que me han ido pasando. Para que no sea como solo música el video. Me disculpo por adelantado si es que cambia la luz. Pero es que ya es un poco tarde. Son como seis y media. No, son veinte para las seis. Ya va a oscurecer pronto. Así que espero no tardarme tanto para que la luz no cambie mucho. Pero si sí cambia y se oscurece, pues les pido perdón por ese cambio de luz. ¿Cómo están chicos? Espero que estén súper bien. ¿Yo qué les cuento? Pues miren, últimamente he estado ocupada con pedidos de la tiendita. Porque hice un reel de mi diario. O sea, como para promocionar el diario que estoy utilizando. Y como que sí funcionó. Porque tengo pedidos activos del diario. Que la verdad me tienen muy emocionada. Me alegra que les guste mucho el diario. La verdad a mí me encantó usarlo el año pasado. Bueno, en este 2023. Obviamente les voy a estar haciendo un flip through. Comentado. Así de que les voy explicando qué es cada página y toda una. Pues para que se entretengan ahí un ratito escuchándome hablar. Ya sé que les gustó mucho cuando me escuchan hablar. Me gustó muchísimo usarlo. Entonces quise como promocionarlo más. Porque obviamente voy a utilizar el mismo diario este año. Quería como promocionarlo un poquito más. Para que a lo mejor si a alguien le interesaba o algo así. Pudiera apuntar al pedido. Y la verdad sí hubo gente que sí se anotó. Entonces muchas gracias por eso. Porque me alegra que sí les guste el diario. Sí les guste lo que hice. Y pues ahorita estoy haciendo eso. Bueno, en estas últimas semanas he estado haciendo eso. Porque ya quiero enviarlos. Y la verdad siento que me estoy tardando mucho. Porque una, hay que imprimir todo. ¿Sabes? O sea, hay que imprimir el interior de la libreta. Hay que imprimir las pastas. Hay que hacer la libreta. O sea, como que es un proceso un poco tardado. Pero siento que lo que más me está costando trabajo de hacer son los stickers. Porque obviamente son stickers de los idols que las chicas escogen para su diario. Entonces como que obviamente yo no tengo stickers de todo mundo. Pero sí los tengo que hacer. Porque pues eso es lo que pidieron las chicas. O sea, hacer ese proceso me lleva mucho tiempo. Porque hay que hacer la planilla. Y eso de hacerla está un poco complicado. También como que hay que imprimirlo. Hay que cortarlo. Pero creo que la parte de la creación. O sea, de hacer la planilla es la más tardada. Ya imprimirlo y eso pues lleva su tiempo, ¿no? Pero el hecho de crear la planilla sí se me hace un poco tardado. Porque de hecho ahorita casi todos los miembros que escogieron las chicas no los tengo. Casi todos los tengo que hacer. O sea, tengo que hacer las planillas. Espero ellas sean pacientes conmigo. Y también me estoy tardando un poco con los pedidos que no llevan el diario. Porque obviamente me estoy concentrando en los diarios. O sea, como que depende del día, ¿no? Hay días que me concentro en los diarios. Hay días que sí me concentro como en los pedidos sin diario y así. Pues como que ahí le voy salteando. Pero obviamente también como ya entré a la escuela. Pues también tengo que prestar atención a eso, ¿no? Pues ahí voy. Está como un poco complicado todo. Pero siento que lo único que me falta a mí es que yo me organice bien. Como en mi día, mis tiempos y toda onda. Pero es que de verdad, chicos. Yo llego aquí y llego muy cansada. O sea, de que tengo sueño de que me quiero lanzar a mi cama y no quiero hacer nada. Espero en algún momento encontrar como la manera de organizar mi tiempo. Aquí lo único que organizo en realidad son pues las cosas que tengo que hacer en el día. Algunos eventos o algunas cosas como fechas de entrega de proyecto o de exámenes o algo así. No es muy así como de planear las horas en el día. Pero a lo mejor hago yo diseño un planera de ese estilo para mí. A ver si me sirve, ¿no? Porque luego lo intento y a lo mejor no me funciona o algo así. Todavía no estoy seguro. De hecho, ayer entregué un proyecto que tenía que ver sobre un proceso creativo. Sobre algún tipo de proyecto. O sea, podía ser cualquier cosa. Y yo decidí utilizar el proceso creativo que hice para mi diario ese de My Diary. Del que les mostré el video ese de diseñamos un diario juntos. Ese proceso lo hice en una presentación para mi clase. Y la verdad me gustó muchísimo. De hecho, hoy lo expuse. Y la verdad fue como... Estaba yo muy nerviosa porque obviamente mencioné que pues me gusta el K-Pop. Que me inspiré en los seasons britain de K-Pop. Y que pues mi proceso fue tal, tal, tal. Pues sí me sentí un poco... Uy, nerviosa. Como que ya es un poquito más aceptable. Pero como que yo me quedé con la idea de que a la gente pues no le gusta el K-Pop. Como que nos ven raro de vez en cuando. Pues estaba yo muy nerviosa. Pero al final salió muy bien. Es un poco complicado como hacer todo al mismo tiempo. Porque hago la escuela. Hago mi tiendita. Últimamente pues no le he dedicado mucho tiempo a YouTube. Porque pues les digo, estoy cansada. Luego no me da tiempo como de grabar. Pero como que de vez en cuando estoy grabando ahí como pedacitos de algunas cosas. Para juntarlos en un blog o en un estudio blog. Para que lo vean. Ese va a ser el siguiente video. Ahorita estoy trabajando en la nueva actualización. Les voy a enseñar las cosas que hice en ese estudio blog. La verdad son cositas muy bonitas porque estoy preparando la actualización de febrero. Está muy bonito porque escogí como una temática coqueta. Que la verdad yo no soy muy fan. Bueno, sí soy fan de verlo. Y de ver que bonita es la gente. Pero como que no soy muy fan de usar ese estilo. No porque no me guste. Sino porque no sé hacerlo. No sé usar ese estilo. Así me gustó la idea de hacer ateo como en ese estilo. O en esa estética. Así que estoy trabajando en eso. De hecho, está chido lo de ahorita. Porque voy a hacer mi primer pin de la tiendita. Ya al fin pude mandar a hacer pines. Tengo una amiga que hace pines. Bueno, que tiene una imprenta y ella hace varias cosas. Pero me interesaron sus pines. Como que ya pude mandar a hacer esos pines. No van a ser muchos. Pedí 10 en esta primera ronda. Para ver si jala o no jala o qué. Estoy muy emocionada, la verdad. Estoy muy, muy, muy emocionada, emocionada. Espero salgan bonitos. Porque es la primera vez que hago ese tipo de productos. Estoy muy, muy, muy emocionada. Y como muy preocupada también de cómo van a salir. Pero espero salgan bien. Las muestras que me enseñó están bonitas. Entonces espero todo salga cookie. Quiero poner este. Yo no sé. A lo mejor este queda mejor. Uy, qué p*** de ver. Estos stickers, estos con este estilo son de Mav Make. Se los voy a dejar aquí en Instagram para que la chequen. Ella es una de mis amigas artistas. La recomiendo mucho. Está súper bonito su trabajo. Me encanta. No sé qué más hacer. Bueno, de hecho tengo muchas cosas que hacer, la verdad. Pero como que mi cabeza no lo capta todavía. Pero sí voy a hacer algunas cosas. Por ejemplo, quiero ya sacar los kits de cumpleaños de BTS. Para que ya quede eso libre, por así decirlo. O sea, ya los pueda yo llevar a bazares y eso. Porque aparte ya tengo fecha para un bazar nuevo aquí en la ciudad. Bueno, ahí en la Ciudad de México. Que es el de Hallyu K-pop bazar. La verdad me fue muy bien la vez pasada. Entonces esta vez me vaya igual bien. Ese bazar está bonito. Yo la verdad no he tenido problema con él ni nada. No sé si alguna de... Alguna muchacha ya tenía problema con él. Pero pues yo por el momento no. Entonces como que todo está chido todavía. Tengo bazar eso el 16 de marzo, según yo. Por si tengo bien entendido es el 16 de marzo. La verdad me quedaba muy bien. Estaba pensando en participar ahorita en K-pop pasarcito. Que va a ser el 4 de febrero. Lo hicieron ahí en esa fecha. Porque como va a ser el concierto de Twice y toda esa onda. Pero es que a mí K-pop pasarcito sí me gusta la verdad. Pero no me conviene mucho. Porque una, este... Siempre es en domingo. Y yo los domingos pues es más complicado para mí. Porque tengo que regresarme para acá, para Toluca. Porque pues tengo clases al día siguiente, ¿saben? Está un poco complicado esa parte. Para mí pues porque no vivo ahí. Que ya no, que estoy yendo a la escuela. Pues sí que tengo que regresarme a fuerzas el domingo. Así es un poco complicado. Y además como que siento que el hecho de que haya muchas tienditas. También como que no, no vendo mucho pues. Así que como que por eso no, decidí no participar esta vez. Hubo dos muchachas que sí me mandaron mensaje pues para compartir mesita. Porque habían rentado, me dijeron, una mesa chica. No, una mesa grande. Un espacio grande. Y querían ver si pues yo quería compartir mesa con ellas. Para pues ser micha del precio sobre todo. Sí lo pensé y dije, bueno, a lo mejor sí me da. Pero les digo, es en domingo. A mí se me complica un poco. Y entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor, mejor me espero. A lo mejor en una edición futura pues sí participo otra vez. Pero por ahora sí quise esperarme un poco. Y como el de Haleo que va a pasar es en marzo. Como que ya en mi escuela como que todo está un poquito más calmado. Por así decirlo. No está tan intenso en esas fechas. Dije, bueno, creo que ese es mejor. Y aparte es en sábado. Entonces me queda un poquito mejor. Tengo que trabajar todavía en los pedidos. Tengo que contar inventario también. Porque sí lo organizé y todo. Pero no lo he contado. Hay unas cosas que sí se me acabaron. Que no voy a volver a hacer. Entonces si las tengo como puestas en la página. Tengo que contarlas y poner cuántas ya me quedan. O si ya se acabaron. Y pues quiero empezar a hacer el inventario. Obviamente todavía me sobraron muchas cosas. Entonces a pesar de que me fue bien. De que me fue bien la vez pasada. Todavía me sobraron cosas. Pero no hacer ya tanto inventario. Bueno, yo creo que ya acabé con la portada. La verdad no es una portada muy complicada TVH. Es una de las portadas más sencillas que he hecho, creo. Pero sí me gusta, sí me gusta, sí me gusta. Los enseño más de cerca para que lo vean. Está muy bonito, la verdad. Sí me gustó. Y aparte esto, como es más sencillo. O sea, no tiene tanto... No sé si se ve tan saturado. Y puedo saturar más estas partes. En vez de que el papel se vea saturado. De todos modos, mi bullet journal del año pasado me gustó muchísimo. Es uno de mis favoritos. En portadas, pues en términos de portadas. Pero este también está muy cookie. Me gusta muchísimo. Ahora creo que vamos a hacer la primera página. Que es esta. Ya les digo, en otro video ya les pongo como la planeación de enero. Porque aparte ya saben que yo hago también la planeación en... Bueno, no es una planeación. Es como el spread, por así decirlo. El spread mensual. En mi diario. Mi diario este del año. Los enseño. Este es mi nuevo diario para este año. No lo empecé en un video. Porque les digo, hice un video. Un reel como promocionándolo. Pues ahí lo decoré. Entonces por eso no hice un video para aquí. Pero este es mi nuevo diario. Y pues tiene nuevas fotos, ¿saben? O sea, van a ser los mismos idols que el año pasado. Pero ahora son nuevas fotos. Esta planeación de enero es la que también hago junto con la del bullet journal. Ahorita ya tengo dos semanas. Hoy voy a hacer la tercera porque no la he hecho por falta de tiempo. Pero bueno, eso es lo que voy a hacer hoy. Vamos a cambiar un poco el ángulo para que no solo sea un solo ángulo. Y pues sea un poco más dinámico. Así que voy a grabar esta parte de la primera hoja en este ángulo. Sí, ya empecé a oscurecer, chicos. Perdón. Siento que esta luz no se ve tan chida. Perdónenme si no se ve tan bonita. Pero se hace lo que se puede. Voy a estar utilizando estas fotos. Son de Chan Yol. O sea, son dos de Chan Yol y dos de Tigre. Aunque están bien bonitos los de Tigre. A mí me van a ser mucho las cosas de Winnie Pooh, ¿eh? Chicos, ya saben, ya saben. Yo mega fan de Winnie Pooh. Creo que en esta parte sí voy a ver silencio para que, les digo, no sea tan largo. Pueden agarrar su journal. Pueden ponerse música de fondo. No voy a hablar pues para que no se estresen. Pueden ponerme de fondo en lo que hacen journaling también. Y hagamos journaling juntos, ¿va? Pueden ponerme de fondo. Pueden ponerme sin Boboh me. Pueden ponerme de fondo. Gracias. 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 Gracias.